¡Ya sé! Venga, venga, colabore, Zully, sí, colabore que si nos coge la tumba, vea, se arma en una grande aquí. ¡Pues que se armen! No, no, pero vea cómo terminó su hermana, colabore, Zully. Pues no se da cuenta que eso es lo que quiero, Junior. No, pero... ¿Quieres que la mate? Pues la mato. Vale, máteme, pero míreme a los ojos. Míreme para que sienta todo el dolor que yo tengo adentro por su culpa, Auriel. Para que vea el sufrimiento que usted le ha hecho pasar a miles de niñas, las que usted violó, las que usted secuestró, ¿sí se acuerda? Porque ellas y yo lo vamos a estar persiguiendo hasta en sus sueños. Háganle, máteme. ¿Por qué no ser capaz? ¡No, no, no, tío, espera, espera! ¡Corra, Zully, corre! ¡No le pare! ¡Zully, corra! Tío, no la mate, ¿sí? ¡Vámonos, señor, vámonos ya! ¡Sacla, Junior! ¿Dónde lo uno que ve? Allá, a cien metros. Veo movimiento en la montaña. Todos preparados para hacer contacto. Esperen. ¡Alto! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Zully! ¡Zully! ¡No, por favor! Tranquila, tranquila. Somos la Policía Nacional. Venimos a defenderla. Y huiré al Zully, no se preocupe, vamos. ¡Ay, Dios mío, gracias! ¡Gracias, Dios mío! La Policía Nacional está aquí para ayudarla, tranquila. Ya. Z4. Estamos con el objetivo. Zully está con nosotros. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¿Cómo está, mayor? ¿Está bien? Sí, unos rasguños. Vacuñaduras que no implican gravedad. Bien, mayor. Organice una escolta para que la lleven al lugar de evacuación. Ustedes continúen persecución con su grupo. Martínez, llevé a Zully al punto cero. Nosotros continuamos persiguiendo a Zully. Uriel, ya fue por allá. Yo no creo que vaya muy lejos. Vamos. ¿Alguna novedad con los heridos? No, mi coronel, para informarle que trajeron a Zully. Sigan trabajando, por favor, avísenme cualquier cosa. Por fin algo bueno, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Zully. Ya estás acá. Gracias, agentes. Mi nombre es Diana. Soy la coronel Manrique. ¿Coronel? Usted no es la que estaba en el entierro de mi hermana. Sí. Estábamos tratando de protegerte, pero te escondiste con tu papá y no te volvimos a encontrar. Ay, coronel, mi papá y mi papá, ¿cómo está? Ustedes lo tienen. Él está muy bien, Zully. Gracias a Dios. Ustedes lo han cuidado todo este tiempo, ¿cierto? Claro que sí. No te preocupes, que él está muy bien. Está feliz de saber que ya eres libre. Gracias a Dios, coronel. Zully. Quisiera haber podido evitar todo lo que te pasó. Vea, usted no se culpe por eso. Aquí nadie tiene la culpa de lo que a mí me pasó. El único culpable de toda la miércoles que a mí me tocó vivir es Uriel Suria. Y yo te juro que no voy a descansar hasta hacerle pagar todo lo que te hizo. Te lo juro. Mi niña. ¿Estás bien? Mira cómo te volvieron. Oh, papá. Eso es. Eso te lo hizo. Ese desgraciado. No, esto no es nada, papá. Las heridas que yo tengo están aquí adentro, papá. Perdóname, perdóname, perdóname. Yo debía haberte hecho caso y habernos ido de Medellín. No te preocupes, palito. Vean, usted y yo ya estamos juntos y nadie nos va a volver a separar, ¿o yo? Porque yo le voy a decir una cosa. Cuando yo estaba allá, yo pensaba todos los días. Lo único que yo pensaba era en usted, papá. Que me lo tuvieran bien y que no me lo hicieran dar. Porque yo lo amo mucho, mi papá.